Alemania y Austria proponen a la zona euro una tasa sobre las transacciones financieras. Los cancilleres respectivos, Angela Merkel y Werner Feynman, han dicho que ese tributo irá a fondo, que servirá para estabilizar el euro. A Alemania y Austria proponen a la zona euro una tasa sobre las transacciones financieras. Hemos de decir que una propuesta similar presentada ante el G20 no ha encontrado eco. Sin embargo, los cancilleres respectivos, Angela Merkel y Werner Feynman, han dicho que ese tributo irá a un fondo, que servirá para estabilizar el euro. La responsable del gobierno alemán señala que en la reunión se han abordado soluciones para mejorar el pacto de estabilidad y crecimiento. Este tipo de tasas sobre las transacciones financieras deberá aplicarse rápidamente. Por otro lado, Berlín quiere poner en marcha otro impuesto que sirva para cubrir el coste de los rescates bancarios en caso de otra crisis financiera. Ese gravamen alcanzará un mínimo del 5% del beneficio anual de las entidades, hasta un tope del 15%. Gracias.